Esta es la reflexión hecha por el alto ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Carlos Álvarez Bulieme, al referirse a los desafíos que tiene la región de Magallanes y Antártica chilena en el escenario local, nacional y mundial de hoy, acotando que esto es lo que ha trabajado la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, donde hay una labor conjunta entre lo público y privado. Por ello debe potenciarse el sector turismo de intereses especiales, sumado a ello el potencial del ámbito ganadero con las exportaciones de carnes, apuntó el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Lo que efectivamente ha estado trabajando la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Los desafíos son los desafíos que la región se autodefine en el trabajo conjunto entre el mundo público y privado que se desarrolla en la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Y ahí vemos entonces un fuerte énfasis en seguir perseverando en la consolidación del sector turístico, especialmente turísticos de intereses especiales, el potencial de crecimiento que aún existe. Otros ámbitos del desarrollo productivo regional, destacados por Carlos Álvarez, son los servicios logísticos vinculados a la Antártica Chilena, a la vez que se están evaluando la posibilidad de las industrias de conocimiento. La actividad forestal, que son los diversos ámbitos en los que está trabajando Corfo en la región, dejó entrever el alto ejecutivo del nivel central. Cabe destacar que Carlos Álvarez Bulieme cumplió una intensa agenda que contempló la realización de la Expo Corfo, visitas a proyectos tanto en nuestra capital regional como Tierra del Fuego, junto a la inauguración de las nuevas dependencias de la dirección regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!